¡Hola a todos! Mickey y sus amigos aman los cuentos de hadas. Dime, ¿te gustaría jugar un juego en donde hagas tus propios cuentos de hadas? ¡Pues muy bien! ¡Adelante! Si quieres hacer una historia tú mismo, haz clic en Active Play. Usa el control remoto para elegir una de las imágenes que te muestra Toodles. Después siéntate y escucha cómo une tu historia. O, si prefieres, Toodles puede crear un cuento de hadas para ti. Selecciona Autoplay y siéntate a disfrutar el paseo. Hagamos nuestra primera selección. Mira bien a Toodles. Elige una rana, una capa, una planta o una almohada. Ahora hay que elegir uno de estos objetos. Una tienda de campaña, un zapato, un lavabo o un bote de basura. ¡Mmm! ¡Qué opciones tan interesantes! Veamos qué más tiene Toodles para nosotros. Algo de sopa, un elefante, ranas y... ¡Uf! ¡Arañas! Una historia no estaría completa sin alguna de estas cosas. Un pañuelo, un arco iris, una pala o una barra de pegamento. ¡Esta historia va a estar muy divertida! ¿Cuál de estos personajes vas a elegir ahora? ¿Pedro? ¿La pastorcita? ¿Stitch? ¿O un mago? Hace mucho tiempo, Mini Caperucita Roja vino a la casa a decirle a Mickey que Goofy estaba resfriado. Mini le pidió a Mickey que la acompañara a visitar a Goofy en su zapato. Mini quiso llevarle a Goofy un poco de su deliciosa sopa casera. Mickey pensó que era una maravillosa idea, así que salieron rumbo a la casa de Goofy. En el mismo camino estaba Pedro. Olió el regalo de Minnie y lo quiso para él mismo. Pedro trató de robarlo, fingiendo tener un arco iris. Minnie y Mickey se reunieron con Donald y Daisy que iban a visitar a Goofy también. Después de que llegaron, una viejecita se les apareció. Pero no era una inofensiva viejecita. Era una pastorcita. Y todos estaban molestos con el visitante. Hasta que oyeron un estormudo. Resultó que el visitante se había resfriado realmente. Así que Mini le dio al visitante algo del regalo que había traído para Goofy. El visitante se sintió mucho mejor. Goofy se sintió muy bien y todos los demás también. Fin.